Tango Tango Tu voz con duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo abandono Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena Con su blanco abandonión Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estás muriendo no conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada un verso te dejó Cantor de un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor, cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista con vicios de cantor Ya ves a mí y a Buenos Aires Me falta siempre el aire cuando no está tu voz La voz que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena Con su blanco abandonión Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada un verso te dejó 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 Debajo de tu almohada un verso te dejó